Muy buenos días, mi nombre es Neir Lai Andrade, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Bueno, el día de hoy, en primer lugar, desde el Buro Político del PSV, queremos alertar a la opinión pública nacional e internacional de una nueva fase de la agresión que sostiene la cúpula del PSUV, la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro contra el Partido Comunista de Venezuela. El gobierno, el PSUV, altos dirigentes de sus cúpulas ejecutan en estos momentos nuevas maniobras dirigidas a neutralizar la acción política de la legítima dirección del Partido Comunista de Venezuela. El gobierno, el PSUV, están empleando diversos mecanismos que van desde ofrecimientos económicos hasta amenazas, bien sea veladas o abiertas, pues con el objetivo de cooptar militantes, estructuras medias o de base del PSV, de cooptarlos para su plan de subordinación de la vanguardia obrera, de la vanguardia clasista venezolana para su política antiobrera y antipopular. Desde el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela queremos hacer un llamado a nuestra militancia a mantenerse vigilantes ante estas nuevas maniobras. A la opinión pública nacional, a la opinión pública internacional, le decimos una vez más que el PSV no se doblegará. Somos y seguiremos siendo consecuentes con nuestra línea de confrontación con una política que ha claudicado en favor de los intereses del gran capital y que pretende no otra cosa que descargar todo el peso de la crisis capitalista, todo el peso de las medidas coercitivas y unilaterales del imperialismo, todo el peso de una fracasada política económica que lidera el gobierno de Nicolás Maduro, pues en los hombros de las trabajadoras y de los trabajadores. Por supuesto que a nivel internacional, nadie se cree que el parapeto organizado por el Tribunal Supremo de Justicia a solicitud del gobierno y del PSUD sea la legítima dirección del PSV. Por cierto, ya a casi tres meses del asalto judicial contra nuestro partido, el Tribunal Supremo de Justicia no se ha dignado ni siquiera a consignar los certificados del expediente de este proceso que fue a todas luces violatorio del Estado de Derecho en nuestro país. Y nadie se cree esto y hemos recibido pruebas de ello durante los últimos días. Por ejemplo, lo hemos dicho ya anteriormente, se ha celebrado en Turquía pues el mayor y el más importante encuentro internacional que reúne a los partidos comunistas y obreros de todo el mundo y allí se alertó al movimiento comunista internacional sobre estas maniobras anticomunistas en Venezuela. Y la preocupación de las fuerzas revolucionarias del mundo pues llevó a incorporar un asunto tan delicado como es la usurpación de la dirección legítima del Partido Comunista de Venezuela como un tema en los planes de acción para las venideras luchas para la agenda de lucha del movimiento comunista internacional. Pero además se firmó una declaración de solidaridad por parte de más de 40 organizaciones comunistas y obreras de todo el mundo con tres puntos claves. El primero de ellos, solidaridad con las luchas de la clase obrera y trabajadora venezolana que enfrenta en estos momentos una dura ofensiva del capital contra sus derechos. En segundo lugar, la defensa irrestricta y la solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela. El movimiento comunista internacional ha solicitado públicamente al Tribunal Supremo de Justicia que levante, que revoque la sentencia, la infame sentencia 1160 y que le restituya los derechos políticos al PSB. Pero además, el movimiento comunista internacional, los partidos obreros de todo el mundo han dicho al imperialismo, basta de agredir al pueblo venezolano. Desde el PSB agradecemos estas muestras contundentes de solidaridad. Además, hemos tenido, ha culminado hace pocas horas, una exitosa gira de una delegación del PSB que llevó a nuestra organización a varios países de Europa, Italia, Alemania, Francia y la última parada fue en España, bueno, en donde se dio a conocer cuál es la verdadera realidad de la clase trabajadora venezolana. ¿Qué están enfrentando los obreros y las obreras en nuestro país? ¿Qué están enfrentando los sectores populares en nuestro país? Y también, por supuesto, fue un momento propicio para recibir el abrazo, para recibir la solidaridad, el respaldo, el apoyo de numerosas organizaciones, también populares, también del movimiento comunista, por supuesto, con la dirección legítima del Partido Comunista de Venezuela, pues no reconocen a ninguna otra instancia, mucho menos, una impuesta por el gobierno burgués de turno. Y bueno, en esa caracterización que se ha entregado, que se ha presentado ante nuestras organizaciones hermanas, pues se da cuenta de la precaria situación en la que se encuentra la clase trabajadora venezolana en estos momentos. Y esta precaria situación, estas condiciones de vida durísimas para la clase trabajadora, pues contrasta con el llamado a navidades felices que ha hecho una vez más el gobierno, como si el decreto de felicidad pudiera ser suficiente para encubrir la situación que atraviesan las mayorías oprimidas en nuestro país. Una situación que se caracteriza, pues, por la liquidación, por la destrucción de los salarios y las pensiones, por el pago fraccionado de los aguinaldos que son calculados con ingresos que han sido congelados desde hace un par de años. El gobierno de Nicolás Maduro se acerca a una política de salario cero para los trabajadores y las trabajadoras, y eso se resiente en momentos tan significativos como el fin de año en las familias, en los hogares de los sectores populares en nuestro país. Pero además, también, en estas navidades, por tercer año consecutivo, el Partido Comunista de Venezuela se hace parte de la campaña nacional Navidad sin trabajadores y sin trabajadores presos. Es una iniciativa que impulsa el Comité de Familiares y Amigos de las y los trabajadores injustamente encarcelados, a quienes enviamos un saludo. El PCB se hace nuevamente parte de esta iniciativa para exigir que haya libertad plena para los casos de las trabajadoras y los trabajadores que han sido detenidos por luchar por sus reivindicaciones, por exigir mejores condiciones de salario, por denunciar corrupción en sus centros de trabajo, trabajadores que han sido utilizados como chivos expiatorios de los verdaderos corruptos que han saqueado y continúan saqueando industrias claves de nuestro país. A esta lista de trabajadores, bueno, se han sumado este año los casos de Daniel Romero, de Leonardo Azúcar, ambos trabajadores decididos activistas del movimiento obrero, quienes fueron secuestrados tras liderar masivas protestas por la restitución de derechos salariales y contractuales en la siderúrgica en el sur del país. El gobierno del PSUD trata de impedir a toda costa, trata de neutralizar a toda costa las luchas de la clase obrera venezolana, trata de silenciarlas. Y la criminalización, la judicialización ha sido el mecanismo por excelencia que ha empleado cada vez con más fuerza en los últimos años. El PSV se une a esta campaña, a sus iniciativas y tanto en los casos de los dirigentes de SIDOR como en casos de la industria petrolera, como es el caso de la trabajadora Joana González y otros más, pues damos nuestra solidaridad y nos mantendremos desarrollando acciones para que puedan disfrutar de la libertad plena, que es lo que se merecen y no así los criminales e incluso hasta magnicidas o señalados de magnicidio o de violentar efectivamente o de robar los activos de la nación que han sido liberados recientemente y que hoy marchan con tranquilidad por las calles del país después de haber agredido los intereses de nuestra nación. Además, en este contexto de activismo, de luchas, de hacer frente a esta política antiobrera y antipopular, pues el Partido Comunista de Venezuela también se suma al llamado que ha hecho el movimiento obrero y sindical del país a participar este jueves 9 de noviembre en una gran movilización nacional, unitaria, de distintos factores, pues para exigir efectivamente salarios y pensiones ajustadas a la canasta básica tal y como mandata a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alto al pago fraccionado de los aguinaldos, alto a la criminalización de las luchas, respeto al derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y en fin la restitución de los derechos que han sido conculcados por una política dirigida a cercenar conquistas que históricamente ha logrado la clase trabajadora venezolana con mucho sudor, con mucho combate durante su historia. También debemos informar a la opinión pública que este fin de semana, el día sábado, se va a reunir el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Es la primera sesión que tendrá nuestro pleno tras haber realizado exitosamente hace pocas semanas nuestra decimosexta conferencia nacional, bueno, en donde se acordó, se mandató al Comité Central a seguir explorando, trabajando, construyendo y fortaleciendo alianzas en el marco de una situación que está caracterizada por la ilegalización de nuestro partido y con el mandato expreso de poder construir una candidatura que provenga genuinamente del movimiento popular. Y en esos esfuerzos va a trabajar este pleno del Comité Central, ¿no? A marcar las acciones necesarias para darle curso a este mandato dado por nuestra conferencia que tiene que ver con la acción política electoral del Partido Comunista de Venezuela en este contexto de amenazas, de ilegalización y de hostigamiento contra nuestra organización. El séptimo pleno también decidirá, discutirá sobre el llamado a consulta que ha hecho el Gobierno Nacional sobre el territorio Esequiba, el referéndum sobre la Guayana Esequiba, que es tema de la agenda pública. No pretendemos adelantarnos a las discusiones, a los debates que le dará la máxima instancia de dirección de las y los comunistas venezolanos entre Congreso y Congreso, como lo es nuestro Comité Central. Pero sí queremos desde la dirección del PSV alertar sobre prácticas que están ejecutando los gobiernos burgueses de Venezuela, la República Cooperativa de Guyana y, por supuesto, de Estados Unidos, para atizar contradicciones que solo favorecen al capital transnacional. Recordemos que tras esta disputa existen los intereses de poder echar mano de los recursos petroleros y gasíferos que se encuentran no solo en Venezuela, no solo en Guyana, sino en el territorio que está en disputa en estos momentos. Recordemos que los actores no son solamente las clases dirigentes de ambos países. Recordemos también que está Chevron, que está la ExxonMobil, que está la Shell, allí, no detrás bastidores, actuando en primera línea en defensa de sus intereses y que debemos evitar a toda costa que nuestro pueblo sea utilizado para estas disputas entre el capital transnacional por hacerse con los recursos de nuestro país. Bueno, en último lugar, no menos importante, ya casi a un mes del inicio de la escalada genocida del gobierno de Israel en Gaza, hemos visto cómo en las últimas horas fuerzas israelíes han secuestrado a la activista a Jeb Tamini, una joven de 22 años que, bueno, muy temprana edad, hace ya algunos años, se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina contra el Estado genocida de Israel y que hace pocas horas fue secuestrada esta joven en su casa por fuerzas especiales del sionismo y que ha sido presentada casi como un trofeo de guerra por el ministro de seguridad de Israel y por el gobierno israelí en general. Pero a este secuestro, sobre el cual expresamos nuestro rechazo, nuestra condena, pues también se suman los datos cada vez más terribles, cada vez más preocupantes y una situación pues cada vez más estremecedora de lo que está ocurriendo en Gaza. El último reporte que hemos recibido de esta mañana ya da cuenta de más de 10.000 muertos. De esos 10.000 muertos, la mayoría son mujeres y niños. Hay en curso una política de exterminio por parte de Israel contra el pueblo palestino. Pero además, ante el silencio cómplice de la denominada comunidad internacional, Israel ha arrasado más de 200 escuelas, más de una decena de hospitales, ha asesinado a periodistas, a médicos, incluso al personal, a trabajadores de la propia Organización de Naciones Unidas. Desde el Partido Comunista de Venezuela, condenamos, reiteramos nuestra condena a esta política, estos crímenes de lesa humanidad que se están ejecutando en Gaza. Enviamos nuestra solidaridad al pueblo palestino, a la causa palestina, a la resistencia palestina. Vaya nuestro mensaje de fortaleza en esta dura situación. Sabemos que en última instancia, palestina vencerá.